¡Astor! ¿Qué tal? No... No lo esperaba. Bueno, a veces me gusta caer sin avisar. Pase, por favor. No, no. Me gustaría que saliéramos a caminar un ratito. Perdón, pero yo tengo otros planes y... Salgamos a caminar, mi cordón. Ve a buscar una campera y venga. ¡Chao! 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 Bueno, gracias. ¿Qué es esa cara? Me voy por dos días nada más. No me voy al fin del mundo. Sí, pero van a ser dos días larguísimos. Te voy a extrañar, Rosy. No te me mandes ninguna macana, ¿eh? Yo te mantengo al tanto, ¿sí? Hacé lo que tengas que hacer. Yo siempre te voy a acompañar. Pero cuídate, por favor. Por favor. Vos también, ¿eh? Vos también, ¿eh? Vos también. No te pacíficas. No te recupes. ¡Toma! ¡Toma! ¡Gracias. ¡Gracias! Disculpame que te hayas llamado así sin pensarlo casi. ¿Hiciste bien? Sí. Sí. Pasé por casa a buscar algunas cosas y me agarró miedo. Tenía la sensación de que él podía entrar en cualquier momento. Me sentí amenazada en mi propia casa. No te preocupes ahora. Hiciste bien en venir. Estoy tan cansada, Bautista. No quiero hablar más. Yo tampoco quiero hablar más. Te amo así, loca y real. Amor. 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 Yo pensaba que el sillón iba a ser para Dante. Él se lo merece mucho más que yo. Puede ser. Pero Dante es tierno. Vos no tenés escrúpulos, Nicolás. Y a veces sos peor que yo. Y sabés que es por eso que te admiro. Me parece que es una buena oportunidad también para que invites a alguien que vos quieras. ¿Me querés decir algo? Entonces venís. Mañana estoy ahí.